Con voz entrecortada, la cantante Yaritza, de 15 años, ofreció nuevamente una disculpa por sus polémicas declaraciones y aseguró que ella y sus hermanos están orgullosos de ser mexicanos, ya que sus padres lo son. La agrupación estadounidense de música regional mexicana Yaritza y su esencia dio la cara en un concierto en Monterrey después de viralizarse una entrevista en la que hablaron sobre la comida mexicana. Los jóvenes llegaron a México resguardados y provocando tremendo alboroto en el aeropuerto cuando la prensa se acercó a entrevistarlos, pero prefirieron mantenerse en silencio a pesar de la presión. Yaritza y su esencia ya habían ofrecido una disculpa antes a través de un video en redes sociales.